Hola a todos, ¿qué tal estáis? Hoy os traigo una propuesta de entrenamiento con banda elástica que también podemos hacer un entrenamiento interesante con este tipo de material como siempre vamos a explicar un poquito las bandas elásticas se han convertido en una herramienta fundamental en el entrenamiento de clubes de fitness y deportistas numerosas actividades y especialidades deportivas debido a su facilidad de uso y bajo costo de adquisición y mantenimiento recordamos que el trabajo con material elástico se aplica a la ley de Huck que expresa que la resistencia o la carga se incrementa en la proporción de elongación esto significa que cuanto mayor sea la elongación de la banda, mayor será su resistencia no es que te acostumbras a entrenar con la banda elástica y que tu condición física mejora podrás agregar más resistencia y probar nuevos ejercicios siendo tu objetivo aplicaciones de la banda elástica, desarrollar con la fuerza muscular e evitar movimientos o gestos deportivos con la movilidad articular específica en una región atómica, aliviar algunos dolores por sobrecarga alimitar o complementar rancos de movimiento para beneficiarse en la movilidad y la flexibilidad uno de los beneficios más importantes de la banda elástica es el bajo riesgo de lesión que presenta y la seguridad con el que permite desarrollar una mejora del sistema musculo tendinoso dando la posibilidad de generar adaptaciones de tensión y resistencia de forma inmediata propiedad y ventaja está hecha de enlater puro que permite una gran elasticidad menos riesgo de lesiones la banda elástica es fácil de uso en diferentes lugares como en el exterior o como en el interior en nuestro caso lo vamos a hacer en el interior permite realizar ejercicios de forma individual o en pareja y también que la banda elástica sirve para mejorar la fuerza y resistencia lo cual aumenta el tono de la musculatura y la capacidad de soportar la fatiga que viene en esfuerzos prolongados así que chicos vamos a empezar a aplicar ahora el calentamiento luego como siempre la parte del entreno y veis que tipo de ejercicios podemos realizar con este tipo de materia voy a trabajar con dos bandas esta que es para también el calentamiento y con la otra que haremos el entrenamiento bueno chicos vamos a hacer calentamiento con goma también ¿vale? y luego haré la explicación de los diferentes ejercicios que vamos a tener para el control de hoy ¿vale? como siempre dos ronditas vale vamos a calentar un poco ahora con la banda elástica una mano aquí, la otra atrás 10 repeticiones con cada hago 10 y luego otra 10 ¿vale? luego vamos a hacer sentadillas y empuje ¿vale? y sentadillas y empujado sentadillas y empujado ¿vale? otra 10 otro ejercicio aquí ¿vale? paramos aquí y ahí hasta atrás otro ejercicio vamos a hacer peso muerto aquí normal ¿vale? y por último flexiones medido a la cabeza adelante aquí vamos a presión ¿vale? otra 10 como siempre dos rondas luego luego el entrenamiento en el entrenamiento vamos a hacer 5 rondas pero vamos a trabajar por tiempo en cada ejercicio hay que trabajar 45 segundos y 15 descanso hemos que intentar buscar más y más repeticiones posibles de cada ejercicio ¿vale? los ejercicios sentadillas ¿vale? con la banda elástica con la banda que los cuento un poquito esta es la que menos resistencia tiene si tenemos otra mejor ¿vale? aquí brazos totalmente bloqueados arriba ¿vale? vamos a hacer 5 minutos y 15 descanso vamos a hacer 5 minutos y 15 descanso vamos a hacer 5 minutos y 15 descanso vamos a poner doble aquí la metemos entre los pies subimos ¿vale? Remo A doble Igual Con otra O con esta misma Y Hacemos retracción escapular Lo que hemos visto escapular ¿Vale? Siguiente Tenemos Flexiones ¿Vale? La banda la ponemos detrás de nosotros Agarramos aquí Con la mano Que no se nos cambie Vamos al suelo ¿Vale? Siguiente ejercicio Como vamos a trabajar Con bíceps ¿Vale? Pisamos O bien con una pierna O con las dos Como queráis Gip Píceps ¿Vale? Y tríceps O bien Si queréis podéis Ponerlo en la puerta O si no Detrás ¿Vale? Aquí La agarramos Junto a un codo Y aquí ¿Vale? Que no Nos vamos a trabajar Con una Pero si tenemos 45 segundos de trabajo Podríamos trabajar aquí ¿Vale? O si no También Vamos a bajarlo aquí Ponerlo en la puerta Y Aquí ¿Vale? Otra opción Si queréis Matar ¿Vale? Y ¿Vale? Como queráis Yo prefiero La primera forma ¿Vale? Aquí Los codo bien juntitos Y hacia arriba Y nada chicos Como siempre Recomiendo El estiramiento Después del entreno Suave Y ya está ¿Vale? Y tratamos bien Y poco más Como siempre El material Que vamos a trabajar Está bajo el link Para que veáis Todo el catálogo Que tenemos músculos Para poder adquirir Este tipo de equipamiento Y así entrenar En casa ¿Vale? Nosotros Como hemos dicho antes Las dos comas Que tenemos De diferente intensidad Y de esterillo ¿Vale? Bueno chicos Nos vemos en el próximo video Un saludo ¡Gracias!